Angelo, la revelación del amor Caruja que amantami, ñamarichayamuni Muka suma guajmiku, suma sisita kangi Caru pimi chamuni, barquupimi chayani Cancha taricungapar, kay carnaval puncha pe Desde muy lejos vengo a verte a ti mujer Linda como las flores de mi bello jardín Desde muy lejos vengo a verte a ti mujer Linda como las flores de mi bello jardín Música Oambrito me cani, musito me cani Caicarnal puncha, suma frata quichu Causa y picantacho, causa y peru miacho Mua buscate vaca y mata abajo Corvo, ampujacho, y acuas y tachos Calzas para llamar y suma que da pasacho Corvo, ampujacho, y acuas y tachos Calzas para llamar y suma que da pasacho Para todos los carnavaleros que viven en diferentes ciudades Cuenca, Quito, Río Bamba y todo el Ecuador querido Un saludo grande a Jen Río Bamba Para ti mi amor Caru jak tamantami, nyamari chayamudi Yuka suma waniku, suma sisitakangi Caru pimi chamuni, baku pimi chayani Kanchetari con gapa, kai carnaval con chape Desde muy lejos vengo a verte a ti mujer Linda como las flores de mi bello cartel Desde muy lejos vengo a verte a ti mujer Linda como las flores de mi bello cartel Wambri tumi chayani, muci tumi chayani Kai carnaval con cha, suma que da pasacho Calza y pi cantacho, calza y pi un miacho Wambri tumi chayani, muci tumi chayani Vuelvo a un pujacho, ya con un agitacho Causas pa jamare, suma que da pasacho Vuelvo a un pujacho, ya con un agitacho Causas pa jamare, suma que da pasacho En estos carnavales, un saludo grande a Jumbri Bamba Para Strum Digital, para Orlando Boloni Y como se hace bailar en los carnavales Hey, 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 eso Apure, oye, está haciendo... ¡Apúrenme! ¡Párense ahí!